6 de la tarde con 23 minutos, a esta hora tenemos informaciones vivo con nuestro compañero Eduardo Lindo desde el Congreso de la República. Bueno, como les comentaba hace instantes presentamos en exclusiva esta tarde en RPP este documento de la Corte Superior de Justicia de Lima que habla acerca de la solicitud que presentó Juan José Díaz Dios, congresista de la República, para que se le levante el secreto de las comunicaciones a Óscar López Meneses y otras 19 personas que estarían involucradas en este escándalo. ¿Para qué? Para tratar de entablar o reconocer si hay o no una relación entre López Meneses y personajes que integran el Estado peruano. Esto a solicitud de Juan José Díaz Dios y Eduardo Lindo ya está en pasos perdidos para ampliar esta información y para decirnos qué repercusiones, qué trascendencia ha tenido la publicación de este documento. Eduardo, muy buenas tardes. Preso de la República efectivamente y para delogar sobre esta materia que ha sido conocida en calidad exclusiva por RPP y difundida también para todos sus televidentes y en sus tres plataformas. El tema relativo a la autorización para el levantamiento de las comunicaciones de estos personajes que están vinculados a la investigación en el caso de Juan López Meneses. Estamos precisamente con su presidente para que nos dé su opinión, cómo asumen ustedes esta autorización y cuál va a ser el procedimiento, qué tipo de información es la que van a recibir. Bueno, buenas tardes, buenas noches. En efecto, es una información necesaria para llegar a buen puerto en esta comisión. Nosotros hemos seguido al pie de la letra prácticamente lo que dijo el Poder Judicial respecto, por ejemplo, al caso de la media comisión. De esta forma se han hecho las solicitudes individualizadas. Uno por uno se ha motivado, no solamente el periodo de tiempo en el cual se está levantando el secreto de las comunicaciones, sino los motivos y las razones por las cuales se llega un poco hasta el extremo de poder levantar el secreto de las comunicaciones, que como saben también es un derecho constitucional. Ahora, hay que oficiar a las empresas de telecomunicación para que ellas suministren información de registros de llamadas telefónicas. Entendemos, ¿qué otros aspectos más? Es llamadas telefónicas, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, en general toda la información que se haya podido pasar de estos números telefónicos que se ha señalado. Esto ya fue autorizado por el 52 juzgado penal que se encuentra en la ciudad de Lima. Así es que esto motiva, de alguna manera, esta ampliación de plazo que hemos solicitado en 90 días, a efecto de poder culminar las investigaciones con información muy puntual que estamos buscando sobre estos personajes. Ahora, ¿la información que ustedes van a recibir corresponde a qué periodo, a qué año? Dependiendo de cada una de las personas que estamos solicitando el levantamiento de este secreto, va más o menos desde 2012 a 2013, pero está individualizado, repito, en cada uno de ellos. Y se suma además el pedido de levantamiento del secreto tributario y bancario, donde algunos nombres se repiten y en otros son nuevos personajes. Ahora, ¿tienen algún plazo para entregar esta información a las empresas de telecomunicación? Bueno, se entiende que esto es de inmediato, las empresas deberían estar, en todo caso, dando esta información tan luego, espero yo, el pleno del Congreso de la República, que puede ser en el primer pleno de esta semana o en la próxima, más tardar, se nos amplíe el plazo a un máximo de 90 días hábiles a efecto de poder culminar con esta investigación. Ahora, ¿cómo va a impactar todo este conocimiento de la información telefónica, de esos personajes investigados, en el curso de la investigación que todavía requiere, según usted, una ampliación importante? Bueno, la verdad que hemos tenido información adicional sumamente importante, que incluso estos 90 días pareciera que van a quedar largos, probablemente podamos terminar mucho antes, forma parte de la reserva y precisamente lo primero que vamos a hacer en esta primera sesión será solicitar que todas las sesiones en esta segunda etapa sean públicas y de esa forma puedan todos los peruanos conocer lo avanzado por la Comisión hasta el día de hoy. Ahora, quería conocer respecto del levantamiento del secreto bancario y tributario, ¿qué pasó con ello? ¿También ha sido autorizado o aún está pendiente? Está pendiente, estamos a la espera, en todo caso, que nos respondan, en este caso, la señora Tania Quispe, por parte de la SUNAT, y el superintendente de Banca y Seguros, que son los entes encargados de tramitar este pedido de la Comisión. El congresista Juliana Oxenfor, en el estudio central, tiene algunas preguntas para usted, de manera que le pasamos aquí el teléfono para que ella pueda formular sus interrogantes. Juliana, el congresista Díaz, yo te estoy escuchando. Muchísimas gracias, ¿qué tal? Igualmente, muy buenas tardes, congresista. Estamos viendo justamente la lista de las personas que están siendo investigadas junto a Óscar López Meneses. Son 19, no puedo mencionar a todas, evidentemente, porque el tiempo en televisión no me lo permite. Pero de estas, ¿cuáles considera usted, como integrante, además, cabeza de esta comisión, que, digamos, serían las piezas fundamentales para determinar qué fue exactamente lo que sucedió en el caso de López Meneses? Juliana, en primer lugar, tendríamos que aclarar que esto forma parte de la reserva de la comisión. No hemos sido nosotros quienes han difundido esta información. Me imagino que quizás algún canal de parte del Poder Judicial. No puedo pronunciarme, en todo caso, puntualmente lo que tú me estás preguntando. Perfecto, pero en todo caso son 20 los que, bueno, a partir de ahora, y ya lo deben saber, pues van a ser parte, de manera más directa, de estas indagaciones y las empresas que brindan telefonía celular, les van a brindar a ustedes, a los congresistas de esta comisión, toda la información con relación a las llamadas, a las entradas, a las llamadas entrantes, a las salientes, los lugares de donde fueron realizadas estas comunicaciones. ¿Por qué 20? Ok, si no me puede decir o darme, digamos, una lista de acuerdo al orden de importancia de las investigaciones de estas personas. ¿Por qué 20? ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 10? Primero, porque para levantar el secreto de las comunicaciones, como tú sabes, se trata de un derecho fundamental, un derecho constitucional, tiene que estar debidamente motivado. Así es que hay razones muy claras por las cuales se ha levantado el secreto de las comunicaciones a estas personas. Hay otras razones para levantar el secreto bancario, otras para levantar el secreto tributario. Y en todo caso nos encontramos con un equipo satisfecho de haber hecho un buen trabajo, una buena motivación, que ha hecho que el Poder Judicial acepte este pedido de manera rápida, de manera, creo yo, hasta oportuna. Pero de acuerdo, con relación al levantamiento del secreto bancario y tributario, ¿esto va a recaer sobre estas mismas 20 personas o son otras o son solamente algunos? Probablemente hayan algunas coincidencias, pero los responsables, y en este caso hago el llamado, ya que el Poder Judicial ha actuado tan rápido, a la superintendente de la SONAD, a la señora Tania Quispe, y de igual manera al superintendente de Banques y Seguros, al efecto de que nos puedan dar esta información tan importante, porque si la estamos pidiendo puntualmente, tal cual lo ha señalado el Poder Judicial, es porque existen motivos y estamos buscando algo muy específico en cada uno de estos secretos o apremios que estamos utilizando. Y créame que todos los peruanos estamos esperando con muchas ansias que ustedes encuentren eso que están buscando para que este tema no se pierda el limbo. Ya tenemos en realidad lo que se suele llamar el inicio o la clave en esta investigación. Lamentablemente es la reserva la que hace que no pueda dar esta información todavía. Es comprensible. Por eso te comentaba, vamos en esta segunda etapa a pedir el levantamiento de la reserva, el levantamiento del secreto, al efecto de poder informar a todos los peruanos realmente qué cosa es lo que tenemos. Ya tenemos el hilo de la madeja, eso me refería hace unos instantes. Perfecto, muchísimas gracias por esta comunicación y gracias por supuesto también a nuestro compañero Eduardo Lindo por hacer este enlace desde el Congreso de la República. 6 de la tarde con 31 minutos, ya está aquí Renato Cisneros conmigo.